Hola a todos y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Te traigo el videíto de supervivientes. Advertencia al team desayuno y un momento un poco escatológico hablando de churros y meninas. Que sí, que sé que lo digo mal, pero que lo digo mal a posta. A veces el sentido del humor, cuando hay que explicarlo, pierde un poco la gracia, ¿no? Porque si tengo que explicar por qué digo meninas, pues ya apaga la luz y vámonos. Bien, ha pasado, de verdad, lo de siempre. Yo creo que si tú, lo digo abiertamente y lo digo en general, sé que no he estado participativo estos días en redes sociales. Quienes me siguen en redes sociales saben el por qué. Entonces no quiero volver a dar explicaciones de nada. Pero he estado leyendo en Twitter hoy. No tenía ganas de comentar yo, pero les he estado leyendo a ustedes. He estado un poquito atento a cómo se estaba desarrollando el drama. Por si yo estaba equivocado y a lo mejor yo estoy interpretando las cosas mal, porque soy un mal pensado. Pero he visto que no. Pero he visto un sector muy grande. Me refiero a las pantogistas que están como shippeando la carpeta de Yulen y Anabel. Sin ver las intenciones de Yulen y las expectativas de Anabel. Vamos a hablar de todo un poquito, ¿vale? Vamos a empezar hablando con que los nominados, porque al final el viernes no pude grabar vídeo. Pero los nominados son Yulen, Anuar, Mariana y Kiko. Anuar, ha sido un placer conocerte en serio de estos cuatro. Sé que urge, porque Juanjo Cotilla sí lo estaba diciendo, echar primero a Yulen. Es verdad que es primordial. Y para mí como persona, como espectador, me urge que se vaya Yulen primero. Pero es que yo con Anuar ha llegado un momento en el que ya verlo me exaspera. Porque empieza a decir que no sabe por qué motivo ha salido nominado. Bueno, este tipo de personas que no se enteran de nada en su reality son los que luego llaman para que vayan a plató a comentar reality. O sea, una persona que no es capaz de hacer autocrítica y decir mi concurso tiene que ser una mierda para que el 91% de la gente me decida a castigar. ¿Sabes lo que te digo? Una persona que no es capaz de analizar eso o que no lo reconoce públicamente por orgullo, porque también lo habrá pensado. Y monta numeritos porque sabe que tiene un pie fuera y parte del otro también. Luego este tipo de gente es a la que llaman a plató. Pero todavía se pegan el lujo de decir que no saben tanto él como Yulen que por qué han salido nominados. Pues han salido nominados primero porque ya les tocaba después de dos meses. Segundo porque son concursantes nefastos. Tercero, Anuar ni siquiera tiene trama. Y cuarto, la trama de Yulen me importa una mierda. Así de claro. En fin, qué casualidad, hablando de pies fuera, qué casualidad que cuando el Yulen tiene media patita fuera del programa. ¿Esto está grabando? Media patita fuera del programa. Justo nos anuncian, bueno, desde las 9 de la noche hora canaria, un vídeo donde se desata la pasión y se nos han dado un beso unidosio. Ahí ha habido... Bueno, ya te adelanto que el vídeo fue un absoluto desastre. El vídeo no había por dónde cogerlo. El cámara estaba ahí y el otro en plan, ups, nos han pillado a Anabel. Como si la puñetera cámara no se viera. Como si fuera un guepardo, de verdad, en serio. Estoy tan cansado de cosas tan preparadas. Yo para esto comento lo de Love Jolly con Jonathan y la Marina Ruiz con el Lugo Paz. Porque yo prefiero algo más real, sinceramente. Pero tengo que perder mi tiempo en comentar esto porque ellos han eclipsado la gala con este contenido. No creo que les funcione, sinceramente. No creo que haya gente zipeando esta carpeta más allá de las pantogistas que he visto. Y sé que son pantogistas porque lo ponen yo en su perfil. No, que me lo estoy inventando yo ahora. Flaco, favor, le hacen a Anabel apoyando esto. Pero bueno, claro. Luego te salen con lo de tendrás derecho a equivocarse. Sí, sí, que se equivoque, que se equivoque todas las veces de su vida. En fin, sigo diciendo que es mucha casualidad. Llámenme desconfiado. A lo mejor soy yo y el problema lo tengo yo. En que, primero, cuando está nominada Anabel, dices que te la vas a llevar al paraíso y que quién sabe lo que podrá pasar. Y ahora estás nominado tú y te empiezas a enrollar con ella como dando a entender que podría ir a más la cosa en la propia isla. ¿A qué están jugando? En serio, esta mierda me lo tuve que mamar en Secret Story con los de nos desnudamos y salvan a Luca. Si salvan a Cristina, notamos un pico. Porque tenemos seis años, ¿sabes? Luego me lo tuve que mamar otra vez en el Secret Story con el Adrián y con la Marta. Nadie se acuerda de ellos, pero se rumorea que podrían entrar en la Isla de las Tentaciones por lo que dijeron en un vídeo de Intima. Yo prefiero la Isla de las Tentaciones una parejita un poco más potente. Lleven a los Yoling. Maldá, en vídeo, recuerdo. Dice, testé, Yolanda. En fin, bueno. Nos ponen un momento inédito donde Yoling dice que no le afectan las palabras de Matamoros. Fíjate si no te afectan nada las palabras de Matamoros que fue tener esta reprimenda. Y en la siguiente gala, porque la del viernes recordemos que es grabada, tenemos un vídeo tuyo comiéndote los morros con Anabel cuando tú dijiste que ibas muy despacio. Pues menos mal que vas despacio, chiquillo. En fin, que un poco más y te pasas la banda sonora de la autopista. Pero bueno. Anabel pregunta si su concurso le dice a Analuque, ¿acaso mi concurso es todo Yoling? Mira, a lo mejor no, Anabel, pero nos gustaría verte concursar sin Yoling. Porque creo que es un lastre en el concurso de Anabel. Lo digo claramente. Si alguien defensor de Yoling, si es que queda alguno por el canal, o de Anabel se molesta, pues recapaciten un poco si esto les está viniendo bien o no. Porque hay gente que no se fía y si no se fían van a castigar. Y ya está. Y ya sabemos cómo va a terminar todo esto. En fin. Es que el propio Yoling se contradice porque dice, es que están todo el día pendientes de si nos besamos, que si no sé qué, que no sé cuánto. Yo he venido a Supervivientes, no un programa de amor. Bueno, pues demuestras lo contrario. Porque cada vez que hay una puñetera cámara delante, estás todo el día hablando de tu relación con Anabel. No de tu relación con otros compañeros, no. Porque incluso cuando estabas en pleitos con Borboncito de licor, y con toda esta gente, y con tal, y con el Nacho Palau, y con todo el rollo, siempre habían dos o tres vídeos de hablando de Anabel. Y no me creo, ni de coña, que no sabes que te están grabando. ¿Sabes a quién sí creo que no estaban grabando? Ustedes no sé si se acuerdan que el año pasado en Supervivientes, el cámara estaba grabando, pero con la cámara como bajada. En plan, no la tenía en el hombro, la tenía bajada, y la imagen estaba vuelta. Que ellos la pusieron al derecho en el montaje para que nosotros no nos mareáramos. Pero eso fue una pillada en toda regla, ¿vale? Entonces, esos son pilladas. Pero a mí, que estén tres personas así, de repente una cámara acercándose así. Mira, yo de verdad, que yo son muchos años viendo reality. Tío. Y luego, es que van a pensar que solo estoy aquí como si hubiera venido a buscar el amor. Sí, lo digo, lo pienso, lo mantengo, y lo mantendré hasta que me muera. En fin, dice Ion Aramendi, el presentador, que yo no sé lo que se tomó anoche, pero quiero lo mismo para aguantar la gala entera. Te lo digo así de claro, porque estaba en plan... Hasta el público y yo, ¿pero qué le pasa a este señor? Y empieza... Pues va y dice, pues esto demuestra, el vídeo que vamos a ver esta noche, que esto lo dijo a las 10 de la noche, pero el vídeo fue a la 1, ¿vale? Esto demuestra que Matamoros se ha equivocado con su hipótesis de que esto es un montaje, porque yo sí que me creo que aquí hay amor. O sea, estaba como sobreprotegiendo a Yulen de alguna manera, porque luego permitía que... Bueno, han permitido que a la madre de Yulen le falte el respeto a algunos concursantes, pero ella se ha tomado como una falta de respeto que Iván dijera que ella mintió en el polígrafo. Señora, si ha mentido en un polígrafo, ha mentido y punto. Eso, no podemos tapar las verdades con un dedo, a ver si me entiende. Pero bueno, iba y dice, es que Leon Aramendi, es que esto demuestra que Yulen es auténtico, porque se ha besado... A ver, que no le estás diciendo que se coma la boca con la directora del colegio de Matilda, que se lo estás diciendo con Annabel Pantoja, la chavala es guapísima. Que no es un sufrimiento enrollarse con Annabel Pantoja, que es que si me pones a mí ahí, pues a lo mejor acá... Si nos ponen una botella de Jagermaster, seguramente terminemos liadas. Iba a ser un poco lésbico el encuentro, pero bueno, no pasa nada. Annabel, cuando tenga que ser el hombre, ya su boca ahí parará la cosa. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Que venga, es que... No, es que si nos tienen pasión... Vamos a ver si yo también, una noche calento. Dice, es que ustedes no se han besado con alguien... ¿Ustedes se han besado alguna vez con alguien con quien no quisieran besarse? Pues sí, hijo, pues sí. Ya te digo yo que no es bueno mezclar Boska y Smirnoff. No es bueno. Las conversaciones del día siguiente son un poco extrañas. Y sobre todo cuando hay fotos y vídeos. Hay un vídeo mío. Y me grabaron, madre mía, un peo que me pillé yo. Y yo que quería cantar en Islandia porque yo quería ser Cristina Aguilera. Bueno, y el vídeo yo cantando I am beautiful. Y cuando yo dejaba de cantarse así para que cantara mi amiga, la pobre que tenía una paciencia, mi amiga Veros, Veros, te adoro. Y yo decía, I am beautiful, no matter. Y la hacía así para que ella se era... What did you say? Y yo, bueno, 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 bueno. Y acostaba en una cama. Yo no sé ni cómo llegué a esa cama. Ni me acordaré nunca y espero no acordarme nunca. Pero bueno, a lo nuestro. Matamoro ha hablado con Anabel y se lo ha dicho a la cara. Aunque Matamoro tampoco está para decir las cosas a la cara. Pero bueno, le ha dicho a Anabel que hay algo raro en Yulen que no le termina de despertar confianza. No sabe si es tanta dependencia hacia la madre. Supongo que Yulen, que esto no lo hemos visto porque luego dice la madre de Yulen. Ay no, ahora resulta que mi hijo, todo su concurso es Anabel. No pesca, no sobrevive, no corta leña, no cuida el fútbol. Yo eso no lo he visto. Así que no nos diga nada a nosotros. Se lo dice a los organizadores del programa y a los que eligen los vídeos que van a poner. Yo lo único que he visto de Yulen es Anabel, 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 Anabel. Sin embargo, Anabel ha visto más tramitas. Más drama. Pero bueno, si ella nos intenta vender que Yulen es un superviviente de la hostia. Pues lo siento, pero no. En serio, mientras esté Alejandro, mientras esté... Mira, incluso aunque me está cayendo mal últimamente, mientras esté Palau. Mientras esté Borboncito de licor. Mientras esté... Bueno, y a Tania la pobre. En fin. Ay, ahora llegaremos a Tania. Pero bueno. Pero le dijo a Anabel eso. Hice tanta dependencia a la madre. Y además que no te hace ni puñetero caso, Anabel. Porque, por ejemplo, el otro día nos durmieron juntos. Y dice Anabel, bueno, es que no hay nada escrito de que haya una obligación de dormir uno con la otra. Vamos a ver. Pero si hace poco estaba vendiendo que quería ir al paraíso contigo. Si te salvaba de la nominación. Y está contigo en la misma isla. No duerme contigo con el porculo que dio con Anabel. Anabel, 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 que dice que no tiene... Ahora va y dice que no tiene la obligación de dormir con nadie. Pero chavala, pero tú te estás escuchando. Anabel o se siente muy sola o no se siente querida o algo pasa aquí. Porque esto no es normal, señoras y señores. Que Anabel no se esté dando cuenta de que este chavala está yendo a su puñetera bola. Que a ver, que yo no me meto con el hecho de que Julen diga... Ah, pues me voy a fijar en una pantoja. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo podría estar perfectamente con Omar Sánchez. No me escondo. No me escondo. La diferencia es que lo mío es amor. Hombre, son muchos años. Ya cuánto llevo con la mierda del negro. Y aquí comentando el negro para arriba, el negro para abajo. Un día me voy a pasear por el pozo izquierdo con el pelo suelto. A ver qué piensa. Porque claro, a lo mejor me ha visto en algún video con el gorro. No me ha visto mi melena leónica. Bueno, viento en el pozo izquierdo hay de sobra. Ya les digo yo a ustedes que ahí las peluquerías no creo que triunfen mucho. Porque salir de la peluquería como no te pongan una bolsa como si te fueras a meter en la piscina, hija mía. Yo ese viento es que de verdad nunca lo había visto en mi vida. Y mira que vivo aquí también, cerca, pero bueno. Es lo que hay. La madre dice, yo con quien mi hijo sea feliz, yo seré feliz. Mentira. Otra mentira. ¡Bum! Ha explotado el polígrafo. El otro día dijo, dice, a Yulet le gusta. A ti no te gusta Anabel y dice, es que a mí no me tiene que gustar. Spoiler, señoras y señores que están viendo este video. Cuando una madre dice, a mí no me tiene que gustar la pareja de mi hijo, sino que le tiene que gustar a mi hijo o a mi hija. Spoiler. No le cae bien. No le gusta. Y no la traga. Y no la aguanta. Que no entiendo por qué. Porque Anabel no es mala tía. ¿Sabes lo que le digo? Pero, después del tuit que puso Omar Sánchez, a lo mejor la última conversación fue en plan, yo no quiero estar con nadie, no sé qué. Porque estaban diciendo que Omar Sánchez puso un tuit en plan, al final la verdad sale, no sé qué, no sé cuánto. Como que Anabel le dejó las puertas abiertas. Yo no creo que le dejara las puertas abiertas, a lo personal. Yo creo que más bien era un tema de, yo no quiero estar con nadie ahora, necesito reconectar conmigo misma, no sé qué. Se lo dijo así al negro. Y él se lo tomó así. Y él pensó, no, seguro que esta va a estar con otro porque este no es el motivo real por el que me está dejando. Y ahora te ilusionas con Yulen, a lo mejor Omar se ha trabado un poco por eso. Pero bueno, Yulen dice que está cansado un poco de las mujeres farolas y no sé qué. Qué curioso, yo estoy cansado de los trepas sociales. No sé, no sé, quería comentarlo, ¿no? Porque si él comentó eso de las chicas de las que él está cansado, yo de los trepas estoy un poco cansado. Y no porque me utilicen a mí, no sé, una pantoja, no sé, es un ejemplo al azar, ¿eh? O sea, podría haber puesto cualquier otro ejemplo, ¿vale? En fin, a Yulen le sienta mal que estén analizando con lupa todo lo que hace, que si le toca una pierna a Anabel, que si no se la toca, que si no sé qué. Pues chico, tú entraste a este juego porque te dio la puñetera gana. Porque tú podrías haber sido muy amigo de Anabel y fuera del programa hablar las cosas. Tú podrías esperar a que no hubieran cámara para hablar las cosas. Tú has decidido vender públicamente una historia de amor en un programa de televisión. Que cuando hay una cámara, en lugar de decir, Anabel, hablamos luego, tienes a la cámara aquí en la palapa durante una publicidad y estás hablándole y no tienes ningún problema. Te veo muy sueltito con las cámaras. Así que no nos vendas ahora la moto de, ay, pobrecito Dios. Ay, Dios mío, que me estén amargando la vida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué van a pensar? Y luego le dijo, Kiko Matamoros, ustedes van a vender esto en una revista. Y dice, Anabel, yo no me voy a hacer ninguna revista. Guardo tweet que no me parece mal por parte de Anabel porque es su forma de ganarse la vida. Pero un chaval que entró hablando de lágrimas, de no sé qué. No me cuadra que de repente quiera estar con una persona tan mediática. Yo, por ejemplo, no podría estar con el muchachito este de Rebeca. Que también era el muchachito de, ¿cómo se llama? La película de los hombres sexuales. Calm me by your name. Y también salió en muerte en el Nilo. Yo no podría estar con ese actor. Está buenísimo. Pero claro, un hombre castado, pues, están expuestos mediáticamente. Que su vida pública, que no sé qué, que luego tal. Esa presión, esa vida que tienen los famosos, yo no la aguantaría. Quizás también sea como un agravante que el chaval estuvo yendo a una terapia porque tenía una adicción al sexo y tenía tendencias caníbales dentro del sexo. Quizás sea eso también una de las cosas que me echan para atrás. Yo también me lo busco. Me lo busco complicadito. Y si en este país se pudiera hablar abiertamente, le diría un crash que tuve yo en la adolescencia, que eso sí que te iba a dejar de caerte para atrás. Pero bueno. Bueno, eso, que la madre de Julen dice que a Iván le faltó al respeto por llamarle mentirosa. Y lo dice la misma persona que llamó Bicha a Mariana, ¿vale? Así que... Pero luego dice, no, pero es que yo le falté el respeto a Mariana porque ya se lo perdió a mi hijo. Bueno, pues usted no es su hijo. Su madre es su defensora. Y voy a decir una cosita de los defensores de este año. Salvo con tantas ocasiones como el nieto de Charo, el defensor de Juan, que lo hizo mejor que el propio Juan. Bueno, a veces un defensor que se comporta de una manera tirana en el plató es peor enemigo del concursante que el propio concurso del concursante. ¿Quién lo entendió? Entendió. Estupendo. Seguimos. Julen estaba de abracitos, de no sé qué, en el agua con Annabelle y dice que no pasa nada si él se va porque sabe que ella se va a quedar y va a ganar. Ya, Julen, pero tú sabes que el premio no es para repartir, ¿verdad? No es divisible. O sea, sí que, bueno, que te da igual que ganes tú o que ganes ella mientras quede el dinero en pareja, ¿no? Es como un poco como el chaval este de Love Island del año pasado, ¿no? No el que ganó, sino el otro, el que quería ganar. El que se quería llevar el dinerito para él solo y si ganaba con la pareja porque Love Island el año pasado el dinero se lo podía llevar uno de los miembros de la pareja aunque ganara la pareja y decidía si lo compartía o no. Está guay eso, ¿verdad? En fin, total, que lo vendieron como el máximo vídeo. No paraban de decir de verdad que esto debería ser denunciable. A la vuelta vemos el vídeo. Pero eso fue y luego hubieron como siete pausas publicitarias más. Y no estoy engañándoles, ¿eh? Pueden volver a ver la gala. Entonces no es a la vuelta. Di, mira, y luego casi al final de la gala vamos a ver el vídeo. La gente se te va a quedar igual porque quiere ver el eso. Sí, pero tú estás mintiendo a la audiencia porque tú le dices a la vuelta y luego la gente el día de mañana. Que yo entiendo que ustedes ahora salen de Telecinco, se van, se toman unas copas, los de Mediacet se enrollarán con los de Mediacet, un par de chupaditas por aquí, lo que quiera que hagan ustedes en la posada de las ánimas esas. Pero hay un montón de gente que está viendo este programa que se está quitando horas de sueño y que mañana se levanta para ir a trabajar. Para llevar a los críos al colegio. Todavía hay colegio. Estamos a día 13. Si colegio, sí. A lo mejor nos abraza y el instituto. Y todas estas cosas. Y tienen vida. Y ustedes no pueden estar jugando. Al final, ¿qué van a hacer? ¿Cansar a la audiencia? ¿Y se prefieren ver un vídeo de YouTube? Mira tú cómo son las cosas. En fin, cambiamos de tema. Alejandro lo ha estado pasando muy mal con Tania y han tenido un reencuentro súper bonito porque Tania ha sido la concursante expulsada. Me ha dado muchísima pena que se tuviera que ir Tania. Yo no hubiera echado a ninguna de las dos. Hubiera echado a alguien esta semana. La o mando al palafito, que seguramente será Anuar. Anuar para España y ellas dos se queden en el palafito y que vayan echando a todos los que vayan saliendo. Me da muchísima pena. Tania ha concursado súper bien. Me ha encantado el concurso de Tania. Tengo mis peros como persona hacia Tania, pero en su concurso no puedo sacar nada. Ha sido líder. Ha sido intachable como concursante. Lo ha dado todas las pruebas. Lo ha pasado muy mal de salud. Y no voy a repetir más porque parezco el padre. Oye, cariño Martín, ¿cómo se llama el padre de Tania? Que yo también vivo en Gran Canaria y que se me quiere invitar a un cortado tú y yo a sola. Ay, cómo soy. Que rompe hogares. Qué calo me ha dado. Bueno, Alejandro y Borboncito tuvieron una bronca por el tema de las nominaciones. Porque dice que Borboncito no tiene personalidad y nomina a quien le manda a Matamoro y no sé qué. Que yo me explico, Alejandro, por qué se ha cabreado por esto. Yo creo que estaba cabreado por la expulsión de Tania, porque no fue líder o lo que sea. Pero no es normal que Alejandro, para una vez que no lo nominan, no lo disfrute y se se entre más en que Borboncito ha nominado a Yulen. Que es que a ti ni te va ni te viene mejor para ti. Tienes el culo salvado esta semana, tío. Pero no sé. Anabel también estaba súper enfadada porque dice, andas que te llevas peor con Alejandro y nominas a Yulen. ¿Dónde estaba tu enfado? Porque dice que Matamoros le dice lo que tiene que hacer. ¿Dónde estaba ese enfado, querida Anabel? De verdad, que Anabel sea mi ganadora y yo tenga que decirle estas cosas a Anabel. ¿Dónde estaba ese enfado cuando tu amigo Yulen, novio, pololo, conocido, lo que sea, le decía a Mariana, que eso sí que reconoció. No negó haberlo dicho. Pues si tú vas a nominar a Tania, entonces yo voy a nominarte a ti porque ya no me quedan más opciones y te voy a nominar a ti. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando intentaba manipular el concurso de Mariana Yulen? ¿Por qué solo está mal cuando es Matamoros el que mueve los hilos? Porque cuando los mueve tu puñetero novio, amigo, barra, conocido, lo que sea, no está mal. ¿Por qué intentan decir? Luego le dices lo que ha hecho Yulen y yo no estaba ahí. Yo eso no lo vi, no lo puedo juzgar. Pues entonces, cariño mío, a lo mejor tiene más motivos para nominar a Yulen, que ha convivido menos con él, que Alejandro, que aunque ha convivido con él. Pues en el fondo estos dos no son tan diferentes. Esto es un duelo de espada. Lo de Alejandro y Borboncito no es más que un duelo de egos y el Borboncito no quiere que le hablen mal, el otro quiere ser líder, el otro no sé qué. Es un duelo de rabo, así de claro. Y luego también, que me jode que Anabel Pantoja no se acuerde de que Yulen también es el títere de Anuar, porque de hecho Anuar es el que le hace así y le da órdenes de quítale la recompensa. Palau, haz esto, haz lo otro. Ahí no te cabrea, Anabel, porque estuviste echando pullitas al Borboncito, él discutiendo de nuevo con Alejandro y tú ahí, uff, y mira que no nominaste ese Alejandro, menos mal, y mira quién nominaste. A ti qué cojones te importa, dedícate tú a nominar, céntrate en tu concurso y olvídate del concurso de los demás. O sea, que si Borboncito tiene personalidad o no, no es problema tuyo, es problema de la audiencia que lo estamos viendo, juzgando y evaluando. Vamos a ver qué personalidad tiene tu puñetero novio, pregunto. En fin, había una prueba de recompensa y Borboncito tenía que elegir los grupos y Anabel, que tiene cruzado al Borboncito de licor, pues resulta que Borboncito eligió a Alejandro, a Yulen y a Anuar en un grupo. Y luego dijo, Analuque, Anabel y yo en otro, y dice, Anabel, lo ha hecho a posta para ganarnos. Vamos a ver, si tú te tienes a ti misma como una inútil en las pruebas, es asunto tuyo. Pero el chaval, al final, que quieres meterte con Alejandro y con Yulen, ya quieres competir contra Yulen, ¿vale? Entonces cállate un poco la boca y deja que el chaval elija los grupos, dalo todo en la prueba. O sea, es que a mí el hecho de que una concursante diga, ah, ha elegido este grupo para ganar él, ya tú has dado por supuesto que Analuque es una inútil y que tú eres otra. ¿Qué clase de actitud es esta? O sea, está tan anchochada como para echar por tierra su propio concurso y caer mal simplemente por el hecho de defender a una persona que no ha dado la cara por ella, que cada vez que tiene una ocasión de comer él, la deja a ella sin comer, que no tiene intenciones ni de dormir con ella, que se han dado un beso de mierda, que esos besos me los doy yo con mi perro. Me estás contando. A ver, y se han pasado más cositas debajo de la manta y lo único que pasó es que estaba intentando que Anabel no le clavara la rodilla en un huevo. Ya está, punto, y se acabó. Si se empalmó o no, pues lo dudó, porque ese déficit calórico no es ni medio normal. Pero como esta gente come, a dos por tres también, a lo mejor, calladito la boca me hallo. Pero bueno, tenía que montarle el numerito a Borboncito y le digo, que no tiene personalidad, pues no la tiene, que también es un crío, es un tío. Pero es que luego me hace gracia porque Anabel solo es un crío quien a ella le interesa. Es que le dicen, es que Yulen es obsesión con su madre y tal, están unidos a su madre y dicen, es que solo tiene 26 años. ¿Y qué edad tiene Borboncito Anabel y lo estás tratando con una dureza como si tuviera la edad de Matamoro? Esas son las dobles morales con las que yo no puedo, lo siento. En fin, que alguien le diga a Noir, por favor, que esto no es parbulitos y no tiene seis años mentales. Y que deje de dar golpes en el agua porque fue un poco cateto y no supo hacer la prueba correctamente. Y se le caían las tablas cada dos minutos. Chicos, si eres torpe, eres torpe. Quisiste ganar, pasara lo que pasara y te pusiste nervioso si te fueron las tablas y te han ganado. En fin, ganaron Nacho Palau, Mariana, Borboncito, Anabel, Alejandro y Yulen. Los que quedaron en primer lugar tenían dos minutos para comer churros. Y los que quedaron en segundo lugar tenían un minuto. Y luego va y dice Lara, ¿va a comer? No, Ion Aramendi dice, hoy va a comer todo el mundo. Digo, todavía espera porque el Matamoros montó un palo del día que yo estoy triste porque yo quería comer. Y digo, todavía capaz que le dan churros al Yayo. Lo siento, pero aquí ya hubiera brotado. Menos mal que no, era otro tipo de dinámica. Bueno, mira, cuando empiezan Borboncito de licor, Alejandro y Yulen a comerse los churros. Aquí me parecía, si eres del team desayuno, para, para, suelta, patacita, lo que te estoy comiendo. Parecía una peli porno bizarra gay de estas de Skat. ¿Saben lo que es Skat? Kaka. O sea, de estas que, ¿se acuerdan del video aquel viral que hubo en una época de dos chicas y una copa que empezamos a hacer cosas? Mira, de verdad que yo lo vi una vez comiéndome una pizza de vegetales de Florida. No, he vuelto a pedirme esa pizza, también te digo. Pero me explica y empieza, porque saben cómo son estas cosas. Que siempre tienen que hacer la gracia de taparle los ojos, tú se los tienes que dar al de enfrente o al de al lado. Y empieza, no puedo, es que no... Mira, de verdad, aquí me parecía porno bizarro. Digo, en cualquier momento a Yulen le ponen unas pinzas de metal en las tetas. ¿Qué no? Madre del amor hermoso. Era una guarrada. Yo lo siento yo, si tenía antojo de churros con chocolate y se me ha pasado. Además con este calor, unos churros con chocolate, mira, de verdad. Yo qué sé, no sé ni qué es lo que se me apetece. Un polo helado, un bacoca, para los que vivan en Canarias. Bueno, y Anabel tuvo que montar el drama porque dice que se siente mal. Porque si le hubiera dado el color a Analuke de ella, que era el naranja, Analuke hubiera ganado. Analuke no ganó porque lo intentó, pero no pudo. Chica, no ha perdido porque el color naranja no le fuera a dar más suerte. Le hubiera dado más suerte. No, hija mía. ¿En qué mundo vive esta mujer? También te digo, pero bueno. Tania y Marta en el palafito. Que Marta puso a nuestra querida Tania a hacerle masajes y todo. Pero ha sido una fantasía. Para mí ha sido el vídeo más divertido de toda la noche. De verdad me lo he pasado pipa. Creo que este dúo hubiera dado mucho más de sí. Al final han llegado a un acuerdo. Marta, los reproches que tiene hacia Tania son de la isla de las tentaciones. Y son más bien como espectadora que como compañera. Porque no coincidieron en ninguna edición. Yo sé que Marta se toma muy en serio todo. Pero yo creo que a Tania habría que haberla jugado por sus actos dentro del programa. Y no por lo del jacuzzi o por lo que fuera. ¿Sabes? Porque si no entonces a Palagua hay que juzgarlo por cómo fue su relación con Miguel Bosé. A Kiko Matamoros por cómo hizo lo de Macoque. Y eso no es justo para los que están dentro. Bueno, lo que le hagan a Kiko Matamoros bien hecho está. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? En fin. Para que Ana pudiera ver al marido que fue de visita. Que por cierto, muy mala elección por parte de las estilistas que son las hijas. De decirle que fuera con una camiseta blanca. Porque apareció ahí. Anabel empezó a darle un beso. Toda llena de chocolate. El hombre acabó con la camiseta aquello que parecía un oso panda. Pero bueno. El hombre quería dejarle la camiseta de regalo. Yo creo que era para no llevársela apestando a chocolate. Porque dice el hombre. Se la quiero dejar a Ana y Ana. Ay, que es esto más bonito tiene mi marido conmigo, ¿eh? No, Ana. Es que la camiseta se la dejaron al pobre hombre hecho un trapo. De verdad. Eso ya. Ni para limpiar las estanterías por encima. Pero bueno. En fin. Que para ver al marido tenían que comer comida de casquería. Y también había comida buena. ¿Qué pasa? Que ya Lara advirtió. Hombre, entre más buena la comida es muy posible que ustedes sabiendo cómo es superviviente. No tenga. Porque tenía una caja con llaves. Y el marido estaba como en un armario. Y ella pensaba que era una cabina telefónica. Y tenía tres cerraduras. Entonces tenía que conseguir el mayor número de llaves posible para tener más posibilidades de abrir todas las cerraduras y poder abrazar a su marido. ¿Qué pasa? Que misteriosamente se van a publicidad. Y presuntamente durante la publicidad una se comió la tarántula, el otro se comió los huevos de toro, el otro se comió el ojo de la vaca, el corazón de un jabalí, el otro un no sé qué de unicornio. Y yo, ¿por qué será que no me lo creo? A ver, ¿sabes lo que te digo? No sé si es porque ya estoy en este programa paranoico, pero porque lo hace durante la publicidad. Sabiendo que al público, el ver a alguien metiéndose una tarántula en la boca, le iba a encantar. ¿Por qué tú, como creador de contenido del programa, que además se nota que no tenían programa ninguno montado, sino que simplemente querían explotar? La historia de Annabelle no nos pone esos... A ver, a lo mejor nos lo ponen el martes. Espero. Espero. Porque yo de esto de que hayan comido casquería así como si nada, una tarántula y todo el mundo... Y todo el mundo con una buena cara, esos platos escondidos y todo. No me da buena espina a mí, pero bueno. Pero quería criticar a Noir. Porque a Noir fue derechito a un pastel. Aún sabiendo que eso sería una trampa, en plan... Si te comes esto a Noir, tu compañera no va a recibir ninguna llave. Le dio exactamente igual. Fíjate hasta dónde llega el egoísmo que no es capaz ni de decir, venga, Anna se lo merece. Voy a coger algo que le dé más llave. No, yo voy al pastel y me lo puedo comer tranquilamente porque es mi recompensa. O sea que al final... Pues mira tú por dónde. El chavalito sí que comió. Después del llanto que empezó. Es que esto es muy duro. Es que esto no sé qué pasito. Comiste una bandeja de chuchi. ¿Tú sabes cuánto llevo yo sin comer chuchi? ¡Uh! Dios mío, si a veces está más caro, ¿verdad? ¿Ustedes no lo han notado? Que los precios de la comida asiática han subido muchísimo. A lo mejor soy yo. No sé. Bueno. En fin. La expulsada, como ya les digo, ha sido Tania. Y eso me ha dejado el corazón un poco rotito, la verdad. Me estaba gustando Tania. Me estaba gustando. Bueno. Alejandro Nieto no se explica cómo es que Kiko Matamoros no se ha ido. Si es el único que está todo el día tumbado sin hacer nada. Alejandro, hijo mío, no lo sabes tú. No lo sé yo. No lo sabe nadie. Nada más que la organización que no para de aplaudir lo que hace el Yayo. Pero bueno. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Eso ha sido todo lo que les he podido rescatar de la gala de hoy, señoras. Y señores. Mañana hay más información ampliada en el debate con Guyo Fan. Que supongo que habrá. Muchísimas gracias a todos por haber tenido paciencia conmigo este fin de semana y no tener vídeo. Porque sí que hay mucha gente que los fines de semana trabaja y siempre intento tener vídeos subidos viernes y sábado para que no se aburran. Pero no me ha sido posible. Muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado. Infinitas gracias. No puedo ir uno por uno porque fue muchísima gente. Y a todos los que no pudieron mandarme un mensaje porque yo tengo lo de las solicitudes de Instagram. Que no me lleguen todas. Que no sé qué. Que tengo que seguirte de vuelta o que tengo que haber hablado con Tiwan. Yo no sé cómo tengo arreglado eso del Instagram. Pero me va bien. Me va bien teniéndolo así. Pero muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que sacaron un minutito de su tiempo para levantarme el ánimo. Y eso ha sido todo, señores y señores. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjamelo saber con un buen like. Suscríbete si no lo estás llegado aquí por este vídeo. Compártelo para que llegue a más gente. Pero lo más importante, fundamental y especial que puedes hacer por mí es cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias!